Las iglesias y parroquias son lugares solemnes que sirven de escenario perfecto para los conciertos de música clásica que realiza la Orquesta de Cámara de Chile en nuestra comuna. El primer concierto de la temporada 2017 fue liderado por la directora titular de la orquesta Alejandra Urrutia y contó con un programa conformado por piezas de Bach, Manuel de Falla, Wilfred Jung y una composición hecha especialmente para la Orquesta de Cámara de Chile por el autor danés Lars Graugard. Es muy bueno que sea gratuito y que sea música docta. Yo creo que es la forma de que se eduque, se eduque el oído en este caso. Encuentro que todos estos esfuerzos son súper importantes para la comunidad y para alcanzar un nivel ciudadano que le hace muy bien a la gente. Me encanta que se haga con regularidad. Yo esto lo había visto en otro país que se hacen iglesias, conciertos de música en México, en San Miguel y encuentro genial que lo hagan acá porque hay iglesias bonitas que se prestan y no hay muchos espacios donde escuchar música en vivo. El próximo martes 11 de abril a las 19 horas la Orquesta de Cámara de Chile dará su segundo concierto del año en nuestra comuna en la parroquia San Vicente Ferrer en el marco de Semana Santa.